El sueño que inició en mayo del 2013 se hizo realidad esta semana cuando funcionarios, docentes y estudiantes de la UCR participaron en la inauguración de la Plaza Libertad de Expresión, donde se conjuga arte, reflexión y espacios recreativos con una nueva estación de tren. Esta nueva plaza de acceso a la Universidad de Costa Rica, situada justamente donde están los medios de comunicación, quiere mandar nuevamente ese mensaje de que somos una sociedad comprometida profundamente con las libertades fundamentales del ser humano y con los principios rectores de una sociedad democrática. La Plaza de la Libertad de Expresión conjuga el arte por medio de nueve obras escultóricas de Edgar Zúñiga, con la sapiencia del alma mater y los espacios recreativos de Montedioca con la nueva estación del tren. Tener la oportunidad de exponer este conjunto escultórico que se llama Expresiones de la Humanidad y que cada obra tiene su significado, es ponerlo en esta plaza justamente con ese nombre y una plaza donde van a interactuar tantísima gente, no solamente por el transporte de buses sino por el transporte de trenes que están aquí en esta misma plaza y que va a hacer que muchos estudiantes convivan, transiten, traspasen las obras y están de alguna serie, o sea, viviendo una serie de emociones. La Plaza de la Libertad de Expresión es una clara defensa de la libertad de cátedra y autonomía universitaria, así como el reconocimiento al trabajo de los diversos medios de comunicación universitarios. Para los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica y en particular para el Semanario Universidad, tener este espacio abierto a la comunidad de tránsito y que se llame Plaza de la Libertad de Expresión es un reconocimiento pero también es una enorme responsabilidad para jugar nuestro rol como medios alternativos dentro de la prensa costarricense. Esta franja integradora, que tiene un costo de 236 millones de colones, inicia en la esquina sureste, frente a la Escuela de Arquitectura y hasta las oficinas del Sindicato SINDEU, despejando 600 metros para una plaza, jardín y árboles libres de barreras arquitectónicas.